¿Qué es lo que nos ofreció en el hospital? Fuimos a un lugar, a otro, y así, como volas y maneja. De todas maneras, ahora, eso fue la primera instancia. Ahora, aparentemente, ya les avisaron de la Fiscalía que el traslado va a ser sin cargo al Instituto Médico Legal. Sí, sí, ahora se solucionó y, bueno, el traslado, después de que movimos muchas... No, se solucionó gracias al señor periodista. Porque la verdad que en todos los lugares que fuimos anteriormente no tuvimos respuesta, siempre fue la misma, que teníamos que hacernos cargo de manera particular. Y teniendo en cuenta con todos los otros gastos que tenemos, la verdad que no podíamos afrontarlos. De hecho, dormimos en el auto, porque ni siquiera conseguimos un lugar para todos los que somos, que somos varios. Y, bueno, estamos prácticamente sin dormir. Bueno, el tema del traslado al Instituto, que, bueno, ya estaría resuelto en principio, luego hay que hacer el traslado a Temprley, que ya eso sí sería lo que les compete a ustedes. Sí. El padre de ustedes era una persona jubilada, él estaba viajando, no sé qué nos pueden decir, porque lo que uno ha podido tener como noticia es que se baja del auto, a lo mejor la desesperación... Sí, mi papá, en realidad, era un taxi, el auto en vestido, en donde el titular de un taxi es jubilado y además, como cobra la mínima, tiene que trabajar también de taxi. Sí. Entonces, desde la preocupación, que es su herramienta de trabajo, se baja del auto... A ver el choque. Y ahí... A ver el choque y, bueno... Y tomar los datos del auto de atrás, en realidad, para que le cubra, digamos, el choque y poder seguir trabajando. O sea, mi papá tiene 70 años, justamente, bueno, lo último que salió fueron esos ajustes. Yo me metí por internet, como soy la hija, pude sacarle las claves. Y, bueno, ahí como que me dio un conocimiento de que gana 6.000 pesos por mes. Entonces, ¿cómo una persona se puede bancar con 6.000 pesos por mes? ¿Cómo? Bueno, yendo a trabajar con sus horas de taxi. Y, bueno, cuando le pasa esto, nosotras pensamos que él se baja para ver el tema del choque y los futuros trastornos que iba a tener para poder seguir trabajando. Porque, a ver, SACTA, las habilitaciones y un montón de cosas que te requiere poder seguir trabajando. Está claro. Bueno, por último, queda después también el trámite del auto que quedó acá. Evidentemente debe estar secuestrado la policía. Bueno, tenemos el inconveniente, el gran inconveniente del auto es que no tenemos cédula azul del auto. Y nos piden la cédula azul. Nos piden la cédula azul, algo ridículo, porque la cédula azul te la tiene que... Dar en vida a la persona. O sea, el titular del auto te tiene que dar la cédula azul. A ver, somos las hijas, tenemos el mismo apellido. O sea, no sé qué quieren. El grupo sanguíneo. O sea, nuestra intención es poder trasladar el auto a Buenos Aires y después, cuando tengamos los papeles en orden a nivel sucesión o lo que sea, hacer lo que sea necesario para nosotros poder adquirir una cédula azul o lo que sea. Ahora no la tenemos. O sea, nos atan de pies y manos. Pero nunca después de la sucesión y la transferencia, sí. Ah, bueno. Bueno, pero... Entonces, ahora el problema que estamos teniendo es que no podemos tampoco trasladar el auto. Porque no está el nombre de ustedes la cédula verde y al no tener una cédula azul que debería haberla tenido. Si hay un accidente, nos queremos llevar el auto. Es nuestro. ¿Por qué tenemos que estar impedidos de llevarnos nuestro auto? ¿Por qué no tenemos cédula azul? Somos los familiares. Gracias. Gracias.